Con la huelga, con la huelga, con la huelga, con la huelga, con la huelga. Señor cura de rodillas, me presento en confesión. Con la huelga, 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 con la huelga. Yo creo que la muñeca desde Corea venía andando, por fin le llegó el paquete que estaba el hombre desesperando, sacó todo la muñeca, la echó en la cama para ir probando, y estaba ya menopausica con harto, sin ir soceando. Si tú no conmigas, nunca diría el carnaval, con un coro de la hostia que bien te lo va a pasar, pero si tú no conmigas, nunca diría el carnaval, el cura de penitencia seguro que te dará la hostia, la hostia, la hostia. Señor, cura de rodillas, me presento en confesión, con ese usted la pastilla, de los nervios y de la tensión. Ya se podría a todos lados hacer el tiempo sin mascarilla, se están viendo unos caretos que son caretas sin la bobilla. Al ver con la mascarilla decir adiós, quitarme contente, ahora sin mascarilla yo digo adiós, quitará a obedecer. Ahora en cualquier momento se encuentra con mascarilla puesta, se ríen los dependientes, parece que vienen de una fiesta. Tú no conmigas con una mascarilla de trago, el cajero muerto risa, mi no señor, una gargada y gato. Tú ríes de carajo, de manos arriba, el cojo un atraco. Si tú conmigas con Cadiz, ni te gusta el carnaval, con un coro de la hostia que bien te lo va a pasar, pero si tú no conmigas con Cadiz, ni el carnaval, el cura de penitencia seguro que te dará la hostia. ¡La hostia! ¡La hostia!